Con su imagen de amigo fiel Y con su sonrisa de abril Va llenando las calles Va barriendo el tiempo en su vivir Este querido señor home Que se ofrece de frente y de perfil Va regando coraje como una respuesta De principio a fin Para ti y para todos nosotros Que hacemos un mundo mejor Con amor Y para todos aquellos que creen Que la vida es vivir El dolor fue de este señor home Con la brisa que recibe del agua y mar Que se encuela por las venas de la ciudad Buscando la verdad Y solo la verdad Y se roba el ayer Para hacer con el mañana el día de hoy Que se siente y se respire en el corazón De un maracaibo Que no está sin su calor Porque es el mismo sol Que se encuesta en el patio Con su imagen de amigo fiel y con su sonrisa de abril va llenando las calles, va barriendo el tiempo en su vivir. Este querido señor Hope que se ofrece de frente y de perfil va regando coraje como una respuesta de principio a fin. Para ti y para todos nosotros que hacemos un mundo mejor, con amor y para todos aquellos que creen que la vida es vivir sin dolor. Vuelve este señor Hope con la presa que recibe del agua y mar que se cuela por las venas de la ciudad buscando la verdad y solo la verdad y se roba el ayer para hacer con el mañana y el día de hoy que se siente y se respire en el corazón de un maracaibo que no está sin su calor. Porque es el mismo sol y para ti y para todos nosotros que hacemos un mundo mejor y para todos aquellos que creen que la vida es vivir sin dolor. Vuelve este señor Hope con la presa que recibe del agua y mar que se cuela por las venas de la ciudad buscando la verdad y solo la verdad. Y se roba el ayer para hacer con el mañana y el día de hoy que se siente y se respire en el corazón de un maracaibo que no está sin su calor. Porque es el mismo sol, señor Hope. Gracias.